qué tal banda cómo están espero que se encuentren muy bien hoy y siempre pues bienvenidos otra vez a nuestro canal virtual en este vídeo voy a dar la introducción del tema de geometría y trigonometría llamado o titulado ángulos notables en la circunferencia pero antes de arrancar con la información de este tema quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y además se suscriban a nuestro canal denle clic en el botón rojo y empezamos con la definición bien los ángulos notables en la circunferencia son aquellos ángulos especiales formados por las rectas notables o segmentos de la circunferencia y éstos se clasifican de la siguiente manera bien vitoreros y la primera de estas clasificaciones es la siguiente el ángulo central y se define de la siguiente manera como el ángulo formado por dos radios o bien por un diámetro y un radio y tiene su vértice en el centro aquí lo podemos ver tenemos trazada de color azul la circunferencia el vértice es o y el ángulo que estamos añadiendo el ángulo central es este que colore de color verde entonces trazamos dos radios de color negro de acuerdo estos radios tocan a la circunferencia en los puntos a y b bien y para hallar este ángulo tenemos la siguiente fórmula se dice que el ángulo a o b y lo escribimos el símbolo de ángulo a o b eso es igual al arco que se obtiene es decir ponemos a b y encima un arco y con esto habitualeros ya tenemos la primera fórmula en la clasificación de los ángulos notables en la circunferencia ahora vamos por la segunda clasificación que es la siguiente el ángulo inscrito bueno la definición es la siguiente tiene su vértice en un punto de la circunferencia y lo forma un par de cuerdas lo podemos ver en esta ilustración su vértice es el punto b de acuerdo y lo forman las cuerdas b a y b c el ángulo inscrito es este de color verde que señaló aquí bien visualeros y para la medida de este ángulo inscrito tenemos la siguiente fórmula el ángulo a b c y lo escribimos es igual a la mitad del arco que comprende en sus lados de acuerdo es decir la mitad de este arco escribimos el arco ac y esto lo dividimos entre dos bien y aquí ya tenemos la fórmula para hallar un ángulo inscrito en la circunferencia bien banda pues ahora vamos con la tercera clasificación de acuerdo es el ángulo semi inscrito y su definición es la siguiente tiene su vértice en un punto de la circunferencia y lo forman una cuerda y una tangente bien amigos y esto lo podemos ver en esta ilustración tenemos nuestra circunferencia de color azul tenemos una cuerda esta cuerda es el segmento c a y también tenemos una tangente esta tangente la llamamos como b entonces el ángulo semi inscrito del que estamos hablando es éste que se forma entre esta cuerda y esta tangente de acuerdo se llama semi inscrito porque el ángulo se encuentra parte dentro de la circunferencia y parte fuera de la circunferencia y para la medida de este ángulo semi inscrito vamos a tener la siguiente fórmula pero antes quiero hacer un paréntesis pues esta fórmula se obtiene de forma análoga de forma similar a el ángulo número 2 que vimos en este vídeo el anterior que es el ángulo inscrito de acuerdo de hecho la definición es similar es decir el ángulo semi inscrito este ángulo es el ángulo ACB es igual a la mitad del arco que comprende sus lados sus lados son la cuerda y este pedazo de tangente de acuerdo entonces ojo el arco es el arco de la circunferencia que va de AC de acuerdo entonces escribimos el ángulo AC y éste lo dividimos entre dos ahora vamos por la cuarta clasificación esta es la siguiente el ángulo interior y este amigo se define de la siguiente manera su vértice se encuentra en un punto interior de la circunferencia y lo forman dos cuerdas que se cortan bueno este párrafo donde está la definición lo podemos comprender más en este dibujo de acuerdo eso siempre nos va a ayudar bastante aquí tenemos la circunferencia de color azul y tenemos dos cuerdas una de ellas es el segmento AE y la otra es el segmento CD si vemos estas dos cuerdas se cruzan o se cortan en un punto al que yo le llame B bueno este punto B es el vértice de nuestro ángulo interior y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis ¿por qué? porque es algo que me comentan mucho mis alumnos entonces yo identifico que ahí hay una duda bien el vértice del ángulo interior no es el centro precisamente de la circunferencia es decir el centro de la circunferencia es un punto interior de la circunferencia en eso estamos totalmente de acuerdo sin embargo el punto interior es general es para cualquier punto que se encuentra adentro de lo que sale color azul a cualquiera ahora mis paleros para la medida de este ángulo interior que yo tengo en esta ilustración coloreado de color verde tenemos la siguiente fórmula bien se dice que el ángulo interior en este caso estoy señalando que el ángulo interior es el ángulo ABC y lo escribimos bien este ángulo interior es igual a la semisuma que quiero decir con eso en que voy a sumar dos cantidades y las voy a dividir entre dos entonces es la semisuma de los arcos comprendidos por sus radios y sus prolongaciones dicho de otra manera yo siempre lo explico de esta manera porque se me hace muy comprensible bien el arco que está enfrente del ángulo interior que es el arco AC ahí está más el arco que está en la parte de atrás que es el arco de E y esto sobre dos pues es la semisuma bien virtuales y aquí yo quiero agregar lo siguiente si observamos aquí tenemos una fracción en el numerador tengo una suma entonces como es una suma no pasa nada si estos dos arcos los pongo al revés es decir si primero pongo el arco de E y después le sumo el arco AC pues es una suma pero yo pongo este orden porque este orden nos sirve para el siguiente ángulo bien virtualeros aquí tenemos el penúltimo ángulo de este vídeo que es el ángulo exterior bien este se define de la siguiente manera su vértice se encuentra en un punto exterior a la circunferencia y lo forman dos secantes bueno esta definición la podemos ver en este dibujo el ángulo exterior es este que coloree de color verde ¿de acuerdo? en el punto B el punto B es el vértice de este ángulo exterior ahora las dos secantes son dos rectas que cortan a la circunferencia obviamente en dos puntos la primer secante es de B a D la recta que pasa por esos puntos y la segunda secante es la que pasa por B y por E la recta que pasa por allí bien y para efectos prácticos vamos a ubicar el centro de esta circunferencia que se encuentra aquí entonces la fórmula para la medida de este ángulo exterior es la siguiente bien el ángulo exterior lo voy a escribir como el ángulo ABC ¿de acuerdo? también lo pueden representar como el ángulo DBE son iguales, son equivalentes o algunos textos nada más señalan el ángulo B ¿de acuerdo? que es lo que voy a hacer yo bien el ángulo exterior, el ángulo B igual y ese se define de la siguiente manera como la semidiferencia de los arcos comprendidos por sus lados como estoy utilizando la palabra semidiferencia hay que comprender a que se refiere semidiferencia es cuando resto dos cantidades y las divido entre dos ¿de acuerdo? bien bueno y vamos a volver a utilizar las flechitas primero debemos ubicar donde se encuentra nuestro ángulo exterior viendo este dibujo podemos ver que el ángulo exterior se encuentra a la derecha de nuestra circunferencia entonces, ahora ubicamos el arco que está hasta el otro lado ¿de acuerdo? es decir, del centro hacia la izquierda para este caso siempre se va a encontrar el arco más grande bien, el arco DE lo voy a escribir a este le voy a restar el arco que está más cerca al ángulo exterior es decir, del centro hacia la derecha ese arco es el arco AC bien y después de esto lo dividimos por el número 2 y con esto amigos mitualeros pues ya tenemos la fórmula para obtener un ángulo exterior ahora vamos por el último ángulo de este video bien mitualeros pues llegamos al último ángulo de este video que es el ángulo circunscrito y su definición es la siguiente es el ángulo formado por dos tangentes trazadas desde un punto exterior a la circunferencia bien, y como dice la definición el ángulo circunscrito es un punto exterior es decir, este ángulo también es un ángulo exterior como en el punto número 5 y la definición es que en esta definición el ángulo está comprendido por dos rectas tangentes en cambio esta está comprendido por dos rectas secantes bien amigos, pero aquí quiero hacer un paréntesis cuando hablamos del ángulo circunscrito debemos de explicar esto si notamos en nuestro dibujo vemos que tenemos dos puntos de tangencia los puntos son el punto A y el punto C bien, estos puntos dividen en dos arcos a la circunferencia siempre para este caso bien, ahora depende del recorrido ojo, si yo recorro el arco AC por este lado ojo, a este le voy a agregar la letra D es decir, voy a tener el arco ADC ¿de acuerdo? para hacer referencia a que lo recorro en este sentido ahora, si yo recorro al arco AC pero por este lado voy a agregar la letra E ¿de acuerdo? y se va a formar el arco AEC entonces vamos a encontrar la fórmula para hallar la medida de un ángulo circunscrito bien, como esta definición es decir, como el ángulo circunscrito es una consecuencia del ángulo exterior el análisis o la definición es la misma para obtener su fórmula con palabras es decir, el ángulo circunscrito es el ángulo que se forma al calcular la semidiferencia de los arcos comprendidos por sus lados bueno, y vamos a escribir esta fórmula el ángulo circunscrito que es el ángulo B es igual a la semidiferencia de dos cantidades o la primera cantidad es la siguiente debo de ubicar cuál es el arco que está hasta el otro lado del ángulo yo aquí tengo el ángulo y el arco que está hasta el otro lado es este de aquí bien, ya dijimos cómo lo vamos a escribir es el arco ADC a este arco le voy a restar el otro arco el arco que está más cerca del ángulo circunscrito bien, este arco lo escribimos como el arco AS y como es la semidiferencia vamos a dividir por el número 2 bien amigos y con esto hemos finalizado los seis ángulos que corresponden a la introducción del tema ángulos notables en la circunferencia espero que les haya gustado y más aún les haya servido esta explicación y antes de despedirme quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales además si todavía no están suscritos a nuestro canal que esperan háganlo, estoy seguro que les va a ayudar bastante denle click en el botón rojo ahora sí ya me voy yo soy Saler esto es el canal de virtual y nos vemos muy pronto fin si ah ah y que ah ah ah